¿Cómo están? Esta semana les voy a hablar sobre el estrés y la desconexión del trabajo. El estrés puede ser considerado como un proceso que se inicia cuando experimentamos demandas que exceden nuestros recursos. Las personas contamos con la capacidad de anticipar problemas y estresarnos durante semanas o meses por hechos que solamente existen en nuestra mente. Cada vez que nos estresamos, nuestro organismo desencadena una respuesta fisiológica que rompe con nuestro homeostasis. Por lo cual, luego de responder a la gente estresante, nuestro organismo debe invertir energía para restablecer la homeostasis. Esta fase del restablecimiento también forma parte de la respuesta del estrés. De esta forma, podemos decir que el estrés normal involucra dos fases. La primera, como dijimos, una fase de tensión, donde el organismo rompe con la homeostasis y comienza a direccionar su energía y recursos en responder a las demandas de la situación. Y la segunda es una fase de restauración, donde el organismo debe invertir energía en restablecer el proceso homeostático. Los problemas asociados al estrés surgen cuando este proceso normal se ve interrumpido. Esto puede ocurrir fundamentalmente por dos motivos. Por exceso de demandas que llevan a que nuestro cuerpo pase de una fase de tensión a otra fase de tensión. O bien, cuando no logramos desconectarnos de aquello que nos estresa o seguimos pensando en las demandas, aunque ya no sea necesario. Si esto ocurre, se pone en marcha energía continua y el cuerpo no dispone de reservas para funcionar de manera óptima. Imagínense un auto al que le vamos cargando combustible de manera periódica para poder transportarnos. Si no le cargamos, empieza a hacer uso de la reserva hasta que se agota y luego se para. Algo similar pasa en nuestro cuerpo cuando estamos estresados. Esto desencadena una gran variedad de consecuencias desagradables para nuestra salud y la productividad. Por lo tanto, las actividades que podemos realizar para poder recuperarnos es juntarnos con amigos, con familia, hacer alguna actividad física, escuchar música, ver películas o series. Sin embargo, no es la actividad en sí misma la que nos ayuda a la recuperación, sino la experiencia psicológica de desconexión asociada a esa actividad. Sin embargo, leer un libro o escalar una montaña son actividades que pueden tener el mismo impacto en distintas personas. Esto se debe a que el proceso psicológico es el mismo, la desconexión. Esto quiere decir que realizar actividades de ocio sin desconectarse no reduce nuestro nivel de cansancio. Tiendo en cuenta la época del año en la que estamos, los invito a conectarse con el momento presente y disfrutar de las pequeñas cosas, aunque sea un minuto al día. Muchas gracias por estar ahí. Los espero la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.